Una serie de incendios registrados en las últimas semanas en este lugar, el tiradero de la comunidad de Francisco I. Madero, municipio de Pánuco de Coronado, afectaron al 80% de la basura aquí almacenada, que luce hoy de esta manera. Se sospecha que el responsable es un varón que ha provocado ya al menos cuatro incendios en el relleno sanitario de la localidad de Francisco I. Madero. Es una sola persona que está incendiando porque lo dejamos bien en la tarde y en la mañana está ardiendo o en la tarde, ya cuando acordamos está incendiado. Un pirómano entonces es el que es. Así es, un pirómano, no sabemos quién es, no hemos dado con él, le hemos encargado a protección civil que nos eche la mano, pero hasta ahorita no, no hemos dado con él. Como consecuencia, se ha registrado contaminación severa en la zona poblada, provocando molestia generalizada en la comunidad. Cuando el viento viene de aquel lado, pues aquí se inunda de humo y pues la gente, ya ves, la gente nos empieza a echar, a decir que nosotros no ponemos nuestra parte, pero nosotros estamos puestos para hacerlo. Y hasta ahorita no hemos aflojado, estamos, si quiere ir a dar una vuelta, ahorita está, ocupamos una máquina, el presidente, para juntar toda la basura hacia un rincón. Está limpio ahorita. ¿Cuánto ha llegado a durar los incendios? No, mire, no menos de medio día, lo sofocamos lo más pronto posible, en veces dos, tres horas, nos encargamos de compactar la basura, ahorita está compactada, ocupamos ahora unos 15 días una máquina, la compactó, está ahí, y lo apagamos inmediato, sí, en eso sí. Pero seguramente habrá denuncias incluso, ¿no? Tendrán que hacerse. Sí, 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 de hecho nosotros tenemos una denuncia y ya sabemos que el que lo agarremos incendiando, pues ya sabe a lo que se enfrenta, ¿verdad? Porque no solamente afecta una comunidad, afecta mucho, agarra hasta Francisco Madero y un pueblito que se llama acá de este lado, pero hay mucho, mucho incendio, no lo incendian seguido. Cabe señalar que el ayuntamiento de Pánuco de Coronado, dada la problemática, interpuso ya una denuncia formal, por lo que se espera pronto identificar al pirómano y así evitar que siga cometiendo estos actos.